Bueno, luego de la apertura, el día jueves tuvieron una tarde libre. El viernes, después del desayuno, tuvieron también una mañana libre. Fueron al paseo de compra, también fueron a recorrer la parte de la costanera, a ver el agua danzante. Le han hecho pasear desde la costanera, lo llevaban a las delegaciones, al agua danzante. Estaban muy contentos. A mí me puso muy contenta como formoseña, donde me felicitan por el amor, la cordialidad de los formoseños. Y que todo salió muy lindo, le gusta mucho Formosa, le gusta mucho el verde de Formosa. Eso me dijeron que el verde de Formosa es maravilloso. Y te digo que ellos tienen, hay abuelas que han pintado las siete maravillas de nuestra querida Formosa, el bañado a la estrella, y me trajeron de regalo ese cuadro pintado. Trajeron de regalo para Formosa. Y el sábado a la mañana, como de costumbre, se desayunan en sus hoteles. Después van al almuerzo, baile, por supuesto. A la noche fue un baile carioca, que estuvo muy divertido. Y el sábado a la mañana, una delegación, dos delegaciones, fueron a Asunción, Paraguay. Pero pasaron muy bien, fueron a la mañana temprano y volvieron para la hora de la cena. Así como vos lo ves con la edad que tienen, mirá, una chispa, que llegaron cansadas, pero estuvieron presentes para el baile. Y esta noche, hoy domingo, la culminación, porque el sábado fue baile carioca, te digo, que vinieron con todos los trajes de disfraces. Y esta mañana, después del almuerzo, tuvimos un bingo, que nos ha donado la caja de previsión, gentileza la caja de previsión, y de Elías, donde estuvieron muy contentos. Te digo que al mediodía, después del almuerzo, siguió el bingo. Después preguntaban si querían seguir jugando o podían terminar, porque como estaban cansados, no, vamos a seguir jugando. Hoy no bailaron al mediodía, así que sabés lo que van a bailar esta noche. Y esta noche culmina con, porque a la silla está hoy, hicimos la entrega de el abuelo de mayor edad, la abuela también, la delegación que tengan la distancia más larga que hayan venido. Después, la delegación más numerosa, la delegación más bullanguera. Todos tuvieron premios, todos tuvieron premios. Así que estuvieron re bien. Y esta noche se culmina con la elección del abuelo y abuela del año a nivel nacional. Cada provincia, cada club trae su abuela, como todos dicen reina, pero nosotros decimos abuela del año. Así que esta noche compiten. Es decir, participan, porque competir no, nosotros no competimos. ¿Están con el gobierno de la comisión? Mira, lo único que recibo es felicitaciones, me abrazan, me besan, felicitan a mi comisión. Y también, aparte de eso, la comida, los hoteles, me han felicitado porque han pasado. Y donde están, están muy bien y muy bien atendidos. Que es realmente que nosotros los formoseños somos muy solidarios. Y siempre sobresalimos sobre eso. Vos sabés que las veces que nosotros hemos ido a otras provincias, Formosa trae muchas amistades. Porque ya es nuestra forma de ser. ¿Algo más que quieras contar? ¿Para cuándo es la próxima reunión? Bueno, el año que viene, no sé todavía la fecha. Esta noche se elige la provincia que va a ser el año que viene. Y casi siempre es agosto, septiembre. Fin de agosto, los primeros de septiembre. Depende la provincia que le toque. Pero estábamos con mucha expectativa. Y vamos a ver si se da con lo que nosotros pensamos. Que puede ser, se llama, dar la Rioja capital. Muy bien, muy bien atendido, muy bien organizado. Gracias a Dios el tiempo acompañó bien. Muy buenas temperaturas. ¿Qué fue lo que más les gustó de los paisajes que pudieron tener? Bueno, en realidad todo, la atención, el servicio, la cordialidad, el compañerismo. Todo muy bien, muy bien organizado. Sinceramente le digo que vamos muy conforme con la atención. Elisa Altamirano, soy de Avellaneda, provincia de Santa Fe. Pertenezco al Club Abuelo Los Amigos de Avellaneda, Santa Fe. Muy lindo, estamos muy agradecidos. Muy linda la ciudad, nos gustó mucho. Muy buena la atención que tuvieron con nosotros. Así que la estamos pasando de 10. Esperemos encontrarnos de vuelta otra vez con todos los abuelos que están acá ahora. Yo pienso que todo esto sirve para unir todos los abuelos de toda la República Argentina. Ojalá que estuvieran todos, pero no estamos nada más que de la provincia de Santa Fe. Pero ojalá estuvieran de toda la República Argentina, encontrarse todos los abuelos. Es un encuentro muy hermoso, muy lindo, muy lindo. Yo soy Mabel Cuarín, pertenezco al Club Abuelos de la ciudad de Villocampo. También soy de la provincia de Santa Fe. Lo que más me gusta del encuentro es el intercambio, las amistades que se hacen, el compartir los distintos momentos. Así nos enriquecemos, tanto en la diversión como también humanamente. De Florencia a Santa Fe somos. Muy bien, muy linda, todo muy bueno. La atención, María, Esther, la presidenta, una excepcional mujer. La verdad que estamos encantadísimas que nos hayamos reunido y viste que no es nada fácil para hacer esto. La verdad que estamos orgullosos, orgullosos de Formosa. Nos vamos re bien, contentísimas. Alba Luna, de Las Toscas, pertenezco al Club Abuelos de las Toscas y hemos venido a representar en este momento al club. La pasamos de 10, muy buena la atención, especialmente acá, hotelería, la gente de Formosas, todos se brindan con nosotros una maravilla. La verdad, la pasamos de 10. Muchísimas gracias, quiero agradecer, pero muchísimo, muchísimo a la señora presidenta que ha coordinado todo esto, que no es fácil, pero le salió perfecto. Ana de Francis, de La Rioja, de La Rioja Capital. Bueno, ¿cómo la pasamos de Formosa? Hermoso, muy lindo, la gente muy amable, cordial. Y acá en el Congreso de Club Abuelos, hermoso todo. Felicitaciones a todos porque ha estado muy hermoso. La amistad, lo principal, y que ya somos una familia, porque hace años, yo por lo menos hace 9 años que estoy viajando a los congresos, así que conozco a mucha gente ya que es mi familia, la considero mi familia. Yo, María del Carmen Yaique, soy de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta. Bueno, yo soy familia de acá, tengo familias en Formosa. Para mí la ciudad está bella, está muy hermoso todo. La gente, la cordialidad, la amabilidad no se la encuentra en ninguna parte. Realmente hay que felicitarlos. Es muy bueno. Después nosotros en los encuentros nos hacemos de amigos, intercambiamos experiencias. Es una felicidad total los encuentros, los congresos nuestros. Es abrazarnos en amistad y comprendernos, porque somos de la misma edad. Así que somos felices de encontrarnos. Soy Graciela Pizet de Reconquista Santa Fe y la verdad que estamos felices de poder participar en el 37 Congreso de Clubes de Abuelos. Y se nota, hoy yo le decía a la Presidenta que se nota realmente todo el trabajo que hay detrás de esto, porque hay que trabajar todo el año. Se nota la mano de ella, que es una persona muy, para que todo salga bien, está detrás de todo. Y la verdad que estamos muy contentos en el compartir de estos días la atención excelente, el hotel excelente. La verdad que no tenemos más que palabras de agradecimientos para ellos. Gracias. Soy de Chilecito a la Rioja, estamos muy conformes con la organización de este evento. Yo soy nuevo en esto, pero nos llevamos muchas cosas lindas de él y aprendimos mucho por su organización, por la calidez de su gente y por todo lo que vemos acá. Víctor Hugo Fernández, delegado del Club de Abuelos de Santiago del Estero. Santiago del Estero, madre de ciudades. Tenemos un excelente, excelente hotel, lo que hace la parte de comida. La calidad humana, la calidad humana que se vive acá es impagable. En especial los directivos, la señora María, que es la organizadora de este centro, de este club. Y toda la demás gente colaboradora en cada momento han estado guiándonos, ayudándonos a que las cosas salgan mucho mejor. Y que no nos sientan, no vamos a, para que no podamos sentirnos lejos de nuestro terruño. Es una ciudad nueva, muy interesante, muy bonito. Pienso que debe haber mucho turismo, porque es encantadora. Las chicas, muy lindas, muy simpáticas, así que todo bien.